Mira, vamos a ponernos polémico en el programa de hoy, Maricar. ¿Por qué? ¿Qué tú opinas del reggaetón? Mira, a mí me gusta el reggaetón. Ajá. Ciertos intérpretes. Ok. Lady Yankee, Don Omar, bueno, rodó mi cédula, ¿no? Pero son músicas agradables, chévere. Yo lo digo porque el material que vamos a presentar a continuación es de una serie de cultores venezolanos, Iván Pérez Rossi, y también estuvo Cecilia Todd, entre otros. Iván Pérez Rossi. Ajá. Que acudieron a la fiscalía para solicitar que se oriente, precisamente, a las nuevas generaciones, sobre este género musical y quizás los excesos que algunas veces presentan sus letras. Sí. Que lejos de tener contenidos edificantes, más bien intensifican lo que son las posturas corrosivas, prejuicios y cosas negativas a los niños, jóvenes, adolescentes. Sí, precisamente ese lenguaje a veces es un poco explícito sobre algunos temas sexuales y que no van acorde. A la época, por ejemplo, un niño que hace escuchando estas canciones que son un tanto fuertes. Entonces, ¿te gusta o no te gusta? Sí, me gustan algunos intérpretes. Ah, ok. ¿Y tú bailas reggaetón, Boris? Mira, yo no bailo nada. Bien, no. Yo tengo ritmo en la sangre, lo que pasa es que tengo problemas en circulación. Nada. Ah, ya. La productora me dijo, no bailas. ¿Qué dijo Laini? No bailas ni la pepa en los ojos. No soy escaparate nadie. Ok, ya. Creo que nos estamos poniendo polémicos por el lenguaje. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, Jesús López fue el que hizo el reporte. Vamos a verlo. Sí, veamos. Así es, nosotros nos encontramos en Parque Carabobo, específicamente en la sede del Ministerio Público. Desde aquí, artistas, músicos, escritores, periodistas, intelectuales, se encuentran respaldando las declaraciones que ha emitido el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, sobre el reggaetón y las letras que han impactado a la sociedad. Les invito a que vean lo que se vive desde esta sede. Nos encontramos con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, fiscal. Este pronunciamiento que se hace en favor de sus declaraciones con respecto al reggaetón y a la incidencia de las letras en la sociedad. Bueno, en primer lugar, agradecer a aproximadamente 200 artistas venezolanos, liderados, como tú puedes observar, por músicos fundadores de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, cantautores legendarios que han sido patrimonio cultural de nuestro país. Para darnos un documento que yo pudiera catalogar como de insignia para hacer una campaña positiva, pedagógica, preventiva, no implica ella en sí ni cacería de bruja, ni el veto a tal o cual personaje, llámese artista, cantante, etc. No, yo creo que va más allá. Es la pedagogía y la enseñanza de lo que tienen que ser los valores, particularmente a nivel de niños, niñas y adolescentes. A todo el grupo que acá está nos preocupa enormemente cómo en escuelas, en preescolares, incluso en Venezuela, en el mundo, en América Latina, pero en Venezuela, este, vamos a decir, subgénero musical, tiene en la gran mayoría de sus letras, incitaciones, como yo lo he dicho en varias ruedas de prensa, al homicidio, al crimen, al delito, al femicidio, al odio hacia el género humano muchas veces, a los antivalores, al consumo y tráfico de drogas, etc. Las más comerciales y más populares logran escalar teniendo estas letras. Entonces, pensamos que podemos iniciar conversaciones, campañas, interlocuciones con artistas en el país, con autoridades gubernamentales, para que en lo más sagrado, que es los niños, niñas y adolescentes, no se permita que en las escuelas, por ejemplo, comiencen o terminen actos escolares teniendo como, vamos a decir, bandera musical el reggaetón. No se entiende como niños de tres años a once años puedan estar, digamos, sometidos a esa acción. Yo creo que es una campaña de pedagogía para que, por ejemplo, logremos eso en primer lugar. Venezuela puede ser vanguardia en este aspecto y al final yo creo que queda muy claro. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes se respetan, nuestras mujeres se respetan, no tienen por qué ser víctimas muchas veces letales de este tipo de letras, de este tipo de canciones que las degradan y los degradan en esos términos. Nos encontramos ahora con Iván Pérez Rossi y Cecilia Todd. Esta iniciativa, este respaldo a las declaraciones que hizo el fiscal general sobre el reggaetón, sobre sus letras, ¿qué le parece? No, me parece que es una maravilla. Menos mal que se tomó esa iniciativa por fin. Ya era un grito que estábamos haciendo desde ese tiempo y bien bueno que fue iniciativa del propio Tarek y además con esa experiencia de unos compañeros del barrio de San Agustín que ya lo tomaron ya como una medida en las 50 parroquias, las 50 escuelas de las parroquias que prohibieron en su colegio para que los niños no interpreten pues el reggaetón inconiéndose inclusive a los maestros. Me parece que es una idea perfecta y ojalá lo podamos llevar a todos los colegios del país para que los niños tengan por lo menos el alma limpia. Ahora, Cecilia Todd, ¿el tema es contra el reggaetón o contra la letra? Mira, el reggaetón musicalmente es muy pobre. Lo que hace que la gente lo capte es primero la promoción que está detrás de eso que yo estoy de acuerdo con lo que se habló es una cosa inventada en laboratorio. Pero es muy pobre la música. El atractivo es el tunguitud, ¿sabes? El que hace que se pegue. Pero realmente es una cosa muy pobre. Pero las letras son... Mira, ninguna mujer tiene que apoyar esas cosas porque es terrorífico. Es terrorífico. Más terrorífico es que, por ejemplo, que lo han hablado y yo no sabía que era tan grave, pero que en las escuelas, que los niños... He oído casos, pero que una cosa gravísima, gravísima. Pero la familia tiene que tomar conciencia y dice, primero, bien lo dijo Jesús, que eso viene de la casa. Cuando un niño está oyéndose, porque viene de la casa. Es muy difícil, entiendo, porque de verdad que... Que te lo digo. El papel de los medios de comunicación... Ya lo sabemos. Mueven el mundo, tumban gobierno, ponen gobierno. O sea, no lo estoy inventando nada. Pero... Y los maestros tienen que tomar conciencia de eso. Tienen que... Es un crimen que a un niño se le imponga, porque es impuesto. Y le celebren que baile reggaetonos. Es una cosa horrorosa, realmente. Y lo grave también es que, inclusive, las emisoras públicas, las emisoras del Estado, hacen juego de estas cuestiones, según mí, porque les dan rético. Entonces, son unos grandes difusores de este género que lo que hace es pervertir el alma de un niño. Nosotros pedimos que se prohíba el reggaeton que conocemos todos de los colegios, de los planteles. No puede haber reggaeton en los colegios públicos en Venezuela. ¿Qué le parecieron las palabras del fiscal general pronunciándose sobre esto? Bueno, a mí me conmovió. Yo cuando vi el video, yo a mí me mandaron... Yo le pedí el video a una persona. Le dije, mándame el video. Yo vi el video y lo compartí con otros músicos. Y ellos me dijeron, bueno, ya él se fue adelante de nosotros. Vamos a apoyarlo y vamos a lanzarnos. Nosotros somos los que manejamos la categoría, es decir, la música. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias desde la sede principal del Ministerio Público aquí en Parque Carabobo. Nosotros les pedimos para el programa 360. Adelante. Bueno, un tema polémico, sin duda, ¿no? Sí. Música sin letras, así afirman, ¿no? Que es el reggaeton. Yo creo que más que el reggaeton como género son los excesos que se cometen por parte de algunos artistas. Con esas letras tan polémicas. Exacto, pero más el género como tal. Acá Bambam nos está diciendo que cuando bailan reggaeton en su fiesta y que las mujeres lo agarran y lo pegan de la pared y pasan coleto con él y lo pegan de las lámparas. Según Bambam. Sí, según Bambam. ¿Por qué dicen según Bambam? No le crees a mi compañero. No. Bueno, vamos a corte. Se acabó esta carta del programa. Vamos a un corte. Y al regreso regresamos sin polémica en 360. Seguro. Seguro.